Hola queridos seguidores. Usted está en la dirección correcta donde se puede acceder instantáneamente a las últimas noticias. Demet Özdemir, la célebre actriz turca, no pudo ocultar su asombro ante las recientes declaraciones de Can Yaman, su antiguo compañero de reparto y una figura que ha marcado profundamente tanto su vida profesional como personal. Las palabras del actor, que han circulado rápidamente en los medios y redes sociales, tocaron cibras sensibles y trajeron al presente recuerdos de una etapa compartida que, aunque quedó en el pasado, parece haber dejado huellas significativas. El impacto de estas declaraciones no solo sorprendió a Demet Özdemir, sino también a los seguidores de ambos, quienes no tardaron en reaccionar ante la revelación de Can Yaman sobre sus sentimientos y experiencias compartidas. Todo comenzó con una entrevista reciente que Can Yaman ofreció en Italia, país donde ha estado desarrollando una carrera internacional en los últimos años. En esa conversación, el actor habló abiertamente sobre su vida personal y profesional, pero lo que más capturó la atención de todos fueron sus comentarios sobre su relación con Demet Özdemir. Aunque siempre han tratado de mantener la discreción en cuanto a los detalles íntimos de su amistad y posible romance, las palabras de Can Yaman desataron una ola de especulación. Él expresó que su relación con Demet Özdemir fue una de las más significativas en su vida y que, a pesar del tiempo transcurrido, aún recuerda con afecto los momentos que vivieron juntos. Para muchos, estas declaraciones fueron sorprendentes, ya que tanto Can Yaman como Demet Özdemir habían mantenido un silencio casi absoluto en cuanto a su vida personal desde que finalizó la grabación de la serie que los catapultó a la fama, Erle y Berd. La química entre ambos en la pantalla fue innegable, y durante mucho tiempo los rumores sobre un romance entre ellos circularon con fuerza. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó oficialmente su relación, lo que dejó a los seguidores con dudas y especulaciones. Pero las recientes palabras de Can Yaman parecen haber dado nuevas pistas sobre la naturaleza de su conexión. Demet Özdemir, al enterarse de las declaraciones de Can Yaman, no pudo evitar expresar su sorpresa. Según fuentes cercanas a la actriz, ella no esperaba que su antiguo compañero hablara públicamente sobre los momentos que compartieron. Aunque siempre ha mostrado un profundo respeto por Can Yaman y su carrera, Demet Özdemir había decidido mantener esa parte de su vida en privado. Sin embargo, las palabras del actor la tomaron por sorpresa, en parte porque pensaba que ambos habían llegado a un entendimiento tácito de no hablar públicamente sobre su relación personal. Las declaraciones de Can Yaman, aunque no fueron excesivamente detalladas, tocaron aspectos clave de su relación con Demet Özdemir. Según él, su conexión fue profunda y real, y aunque las circunstancias de la vida los llevaron por caminos separados, siempre guardará un lugar especial en su corazón para esa etapa de su vida. También habló sobre lo difícil de que fue mantener una relación de ese tipo bajo la mirada constante de los medios de comunicación, y cómo ambos tuvieron que lidiar con la presión externa. Esta confesión resonó entre los seguidores de ambos actores, quienes recordaron aquellos días en que cada gesto o palabra entre ellos se convertía en noticia. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado con su carrera de manera exitosa tras su paso por Erliver. Ha protagonizado otras series exitosas, y en su vida personal también ha experimentado cambios importantes, incluyendo su reciente mudanza a Italia y la llegada de su primer hijo. Aunque ha preferido no hablar públicamente sobre los detalles de su relación con Can Yaman, las recientes declaraciones del actor la han colocado nuevamente en el centro de la atención mediática. A pesar de la sorpresa inicial, Demet Özdemir ha manejado la situación con la elegancia y discreción que la caracterizan. No ha hecho comentarios públicos sobre lo dicho por Can Yaman, lo que ha generado aún más interés por parte de los medios y sus seguidores, quienes esperan ansiosamente una respuesta de su parte. No obstante, fuentes cercanas a la actriz indican que, aunque sorprendida, Demet no guarda ningún tipo de resintimiento hacia Can Yaman. Al contrario, sigue considerando esa etapa de su vida con aprecio, y ha expresado en varias ocasiones que valora la experiencia compartida en aquel entonces. El impacto de las declaraciones de Can Yaman no solo ha sido personal para Demet Özdemir, sino que también ha reavivado la atención en la relación profesional que ambos compartieron en Erliber. La serie, que fue un fenómeno tanto en Turquía como en el extranjero, sigue siendo recordada con cariño por millones de personas, y la química entre los protagonistas fue uno de los factores clave de su éxito. Muchos de los seguidores de la serie aún guardan la esperanza de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos nuevamente, ya sea en un nuevo proyecto o en la vida real. Las recientes declaraciones del actor solo han intensificado esos deseos, aunque ambos actores han dejado claro que, por el momento, están enfocados en sus respectivas carreras. A lo largo de los años, Can Yaman ha construido una carrera internacional sólida, mientras que Demet Özdemir ha seguido brillando en Turquía y más allá. Ambos han demostrado ser profesionales dedicados, y han continuado creciendo en sus respectivas trayectorias. Sin embargo, el hecho de que Can Yaman haya decidido hablar abiertamente sobre su relación pasada con Demet Özdemir ha abierto un nuevo capítulo en la narrativa pública de ambos. Para muchos, esto podría ser una señal de que, aunque sus caminos se hayan separado, los sentimientos y recuerdos compartidos siguen siendo importantes para ambos. En cuanto a Demet Özdemir, aunque sorprendida, ha optado por no entrar en detalles sobre el tema, y ha mantenido el enfoque en su carrera y vida personal actual. Está disfrutando de una nueva etapa en su vida, tanto a nivel personal como profesional, y ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente. Aunque las palabras de Can Yaman han reabierto una conversación que muchos creían cerrada, Demet Özdemir ha decidido seguir adelante con gracia, sin dejarse llevar por las especulaciones. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un tema de interés para sus seguidores, quienes no dejan de recordar con cariño los momentos que compartieron en la pantalla y fuera de ella. A pesar de que ambos han seguido caminos diferentes, está claro que su historia, ya sea real o basada en especulaciones, sigue siendo importante para ellos y para quienes los apoyan. Las recientes declaraciones de Can Yaman han demostrado que algunos lazos son difíciles de romper, incluso cuando la vida sigue adelante. Aunque es incierto si Demet responderá públicamente a las palabras de Can Yaman, lo que es evidente es que ambos continúan teniendo un impacto profundo en la vida del otro, incluso después de haber tomado caminos distintos. Sus seguidores, por supuesto, seguirán esperando más pistas sobre lo que realmente sucedió entre ellos, aunque probablemente nunca obtendrán todas las respuestas. Lo que está claro es que la historia entre Can Yaman y Demet Özdemir aún no está completamente cerrada en los corazones de quienes los admiran, y las recientes declaraciones del actor solo han añadido más misterio a una narrativa que parece no tener fin. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!